En los gallos no tenemos que aprender eso mucho, el orgullo de un cazador como yo. Bien, ¿cómo estás? Lo es un culo. El lograr que cazara animales que valgan la pena que silban. Ese es el orgullo de un cazador de gallos. Yo oigo hablar a las personas que a veces dicen que es un gallo, no, yo a mí me gusta el gallo, que vaya, pique y más de los gallos. ¿Y qué? ¿Y qué, pero qué? ¿Pico y más? Ah, no, te ganaste tu dinero y los pico y los mató, los pasaste al trabajo ni sufrirte. Lo mío es ver un animal que pelee, cuando te ve el hino, saca una pelea y le diga, ¿quién soy yo el que? ¿Soy el qué? Ven para acá, vamos a venir. Ven para acá, vamos a venirnos a ver si es verdad. A ver, ¿quién? ¿Tú o yo? Esa, eso es lo que vale la línea de gallo. ¿Y que cuando un gallo te ha ido, sale de atrás y voltea la pelea y se esconde el mundo? Eso es lo que vale la pena. ¿Pero el orgullo? El orgullo, ese es el orgullo de un cazador de gallo. Ya la vida no se trata solamente que sea dinero, se trata que también tiene que obtenerle el orgullo. Por eso estamos en la raíz, más por orgullo que por dinero. Exacto. Es como un deporte.